Prandelset, dame información. Necesito la primera teletransportación S. Prandel. Elemento teletransportado primario. Elemento teletransportado secundario. Análisis del elemento teletransportado secundario. Forma de vida orgánica basada en el carbono. Si el elemento primario es Brandel, ¿qué es el elemento secundario? El elemento secundario no es Brandel. Secuencia de pasadas. Bias Carthas... Le Bias Cartas... C shocker... C shocker... C shocker... Trae allotación... C shocker... Si el elemento secundario es mosca, ¿qué ha pasado con mosca? Fusión. ¿Asimilación? ¿Absorbió Brande la mosca? Negativo. Fusión de Brande la mosca a nivel molecular genético.